¡Aplausos! Otra es la atracción que tú ejerces sobre mí He tratado de olvidar tu nombre, pero no he podido Sabes que en tus manos está todo mi porvenir Piénsalo, no te apresures, hazlo por ti Por ti, por mí Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender Mírame a los ojos, vida mía, mira Dime qué me quieres, cómo lo hago yo Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le amo ya Es un sueño, una pesadilla que no logro comprender En momentos como el que vivimos, sobran las palabras Mírame a los ojos, vida mía, mira Dime qué me quieres, cómo lo hago yo Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana, una nueva vida, quiero empezar Todo aquello que he vivido antes Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar Yo mañana Yo mañana, no hay mañana, si hoy te tengo Tengo aquí, un momento como el que vivimos, sé que nunca tendré Yo mañana, un momento como el que vivimos, sé que nunca tendré que vivir Yo mañana se lo digo que no le amo ya Yo mañana se lo digo que no le amo ya Gracias por ver el video